Vaya, hoy si No, es que salmelo No, es que salmelo Vaya, pasen adelante Miren, así es Como ustedes viven, verdad? Así vivimos Aquí nuestra amiga Patricia, que ya la conocimos Vendiendo minuta en ese Carrotón que está ahí, ella vende minuta Y así es la vida Que ella vive aquí en El Salvador Que en esta casita Que miren el lodo Como estaba Miren Así Dejo alito con los pies Miren mis pies, así está Aquí voy a dejarlo Están los tractores Los mismos Y los 4x4 Si Vaya, aquí es donde Ustedes duermen? Oigan Oigan y no le cae gotas de agua Vaya, más que todo En esta cama duermen todos Nosotros duermen en su Las niñas allá Nosotros dormimos con los niños Y allá duermen las dos niñas Allá duermen las dos niñas? Y los demás aquí en esta cama? Ajá Aquí está bien pequeño Bien amplio Tiene como 4x4 4x4 tiene? Con razón Con razón verdad Vaya Hoy voy a salir Me gusta más mojarme Vaya La pregunta La pregunta aquí es Me olvido su nombre de nuevo Patricia Patricia Niña Patricia La pregunta es En que se le puede ayudar aquí? Si Que es lo más esencial Que usted necesita aquí? Algo que usted diga Miren nano Fíjese que Por esto es que nosotros estamos sufriendo bastante O más que todo por los alimentos O que es lo que? Si los alimentos es uno Los alimentos? Si es uno Bueno Como ven aquí Ellos son los que viven aquí Yo vivo allá A donde vive usted? A donde está la puerta abierta Allí vive usted? Si Entonces ella tiene su casa su mamá? Si Y usted tiene su casa allá? Si Ah ok Si ven ellas tienen dos caminas ahí Ah también le salió casita? Si Ajá Pero son bien pequeñas estas casitas ustedes? Si Son provisionales Son provisionales? Pero las que Ajá ya están ya pasamos a ver Vaya pero como es su mamá y usted la apoya? Si Que es algo que ustedes necesiten así como Una necesidad que ustedes necesiten verdad? Si ustedes me digan miren nano Queríamos ver si algún suscriptor Nos quiere ayudar No sé Con ropita Alguna cama O Una necesidad? Que necesita dice? Una cama Porque son 6 niños y ya dos Mira así Cuesta bastante Cuesta aquí Por lo menos el campo de gana me lo robaron Se lo robaron? Cuando vine miren como tienen la puerta de trabajo Ya están jugando robando Si Nos robaron una bicicleta Si Entonces más que todo una camita necesitan? Una camita El tambo de gas El tambo de gas? Más que todo ahorita La verdad ahorita como está el invierno Eh A la verdad yo ya no le tengo ropa a las niñas No le tiene ropa a las niñas? No ahorita no Igual no No le tengo ropa a las niñas Ya no Ya no hay ropa para los niños Bueno y yo igual Tanto ropa a las niñas Bueno ahí con lo que puedan ayudar y con Vaya lo que vamos a hacer es de que Se va a subir este video Y si algún suscriptor No le estoy dando seguridad Pero si algún suscriptor me dice nano Le quiere ayudar con ropita Para los niños Y para las niñas Para que ya Ya van Osea las niñas están grandes verdad? Vamos a ver Y si me dicen nano Le quiero mandar la cama a ellos que quieren Vamos a ver también Oiga Así que Pues Está difícil decir la situación que ustedes viven Y Hay culebras Hay culebras Hay culebras Hay culebras Como hay bastante charral al para allá Miren Eso Como estamos en toda la tosera casi Aja Montón de culebras aquí dicen No ustedes miren yo la verdad Yo la verdad Yo no estuviera tranquilo aquí Viviendo en este Miren Es que esta bien Osea El montón de lobo ¿Usted cree que yo me quiera ir a acostar ahorita? Y vamos a enchecar todos los pies y allá, ¿verdad? Me imagino que ustedes, eso les ha de incomodar, ¿verdad? Es peligroso también porque se resbala ahí. Se resbala y se puede... Vaya, entonces, vamos a ver en qué se le puede apoyar, oiga. Por ahorita venimos a apoyarlo aquí con la canasta de víveres y el dinerito que le mandaban los suscriptores. El suscriptor José González y su familia. José González y su familia, caballo. Vaya. Entonces, creo que nosotros nos tenemos que ir porque tenemos más cosas que hacer en la casa. Así que... Bueno. Se les agradece porque miran cómo andan ahí patinando ahí. Ay, así anda. Porque no pasa nada, nosotros somos todoterranos. Sí, va Melisa. Ya, la Melisa, ella ya se me va a caer por ahí, ve. Ah, sí. Melisa, en los libros te caes. Vos vas a ver. Eh, amigo, ya me voy ya. Salud. Ahí, aquí hay comida. Mira, hay un churro, ve. Un churrito. Un churrito. Ahí la abren ahí cuando puedan. Ajá. Bueno, salud. Chóquela. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Chácara. Sí. Bueno, nos vamos allá. Gracias. Bueno. Una pregunta. Dígame. Y de casualidad, este, alguien que pueda donar, este, un tratamiento para el nervioso, lo tiene un lado. No importa. Sí, que en realidad, no sé. Dependiendo de si alguien quiere ayudar, ¿verdad? Usted ya podría, si alguien manda dinero, pues ya usted lo podría ocupar para comprar medicina. Ajá. Para eso. Ajá. Porque, ¿qué es lo que tiene en el ojo? Es mucho nervioso. O sea, el derramo, es así que me dio. Es el derramo. Yo que estoy haciendo un tratamiento con medicina. Ya cuando ya, si me llegué, no, así, sí, ya me lo tengo que abrirme. ¿Estedes necesitan medicina para su, para su ojo, para? Es que, yo dejo este tratamiento, pero no me han dado a cabalas. El medicamento en el estado, o sea, la, la vitamina que tengo que... Vaya, vamos a ver, oiga. Esperemos en Dios que alguien quiera ayudarle para que se pueda tratar su, su ojo. Claro, te lo voy a agradecer. Bueno, bueno. Nosotros nos vamos yendo, usted. Vaya. Creo que no lo perdemos, ma. No. No. No, no lo perdemos. Sí, me acuerdo bien. Sí, te acuerdas bien. No, todavía no lo perdemos, para que no vaya de nuevo, usted. Vaya. Bueno. Va, pues. Espero que... Espero que le sirva de algo. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. No, le van a caer las cosas. ¿Es que quieren los niños? Ah, las cosas de los niños. Ah, a las... Sí, como jóvenes. Ayer decían ellos, que me traigan una gomita, que me traigan una gomita, decílame. Ah. Que le traigan la gomita. ¿Estedes sí querían gomita? Sí, sí querían gomita. Vamos. Bueno, nos vemos. Adiós. Ay, joder. Si te vas a caer. No, aquí hay un montón de agua. Ahí lo vamos a lavar bien, hombre. ¿Qué? Yo le recomiendo que vas a la llena. Hola. ¿A quién le vamos a ir? Gracias. 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 Güell. ¿Qué? No, no, no quitas la llena, ¿no? No, sí, moder. ¿Tocamos alguna coleta? Ah, es la anaconda, joder. ¿Por la matabas, joder? A joder, le vamos a mandar la coleta. A joder, le voy a echar la anaconda. Yo me acuerdo, yo ya no me acuerdo. Hasta aquí me acuerdo. Yo casi no me acuerdo del camino. ¿Eh? Yo casi no me acuerdo del camino. ¿No te acuerdas casi? Ya, sí, ya, me voy a memorizar. Ay, ay, ay. Yo fui para las épocas de la vida en la funda, yo vio que... ... ... ... ... ... ... Sí, está bonito. Mira, estamos en el blog. Mira, Jolito bailando, va, mira. Está bonito ahorita para andar en los montes, allá va. Es que se cree Mary Poppins. Para hacer el muñequito de barro, se vuelve mucho barro. Ojalá esté lloviendo allá también. Ojalá esté lloviendo. No, sí, esto está lloviendo por todo el país, según. Y se llovó barro de... ... Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a ir a bañar o no, pues? Vamos a bañarlo. Vamos. ¿Qué dijeron el grupo? ¿Qué has dicho? Dijeron, ok. Ahorita vamos a ver una aventura para salir de aquí. ¿Y vas a dónde era, o? Aquí, en la... ¿Vondera? ¿Y para la derecha? ¿La derecha? Yo no me acuerdo aquí cómo llegué. Ah, sí, sí, para aquí. Sí, ¿por qué? Sí, por aquí. Ahorita va a poner... Imagínese me hubiera metido con el carro. ¿Cómo sale de aquí? No, no salgo. Ay, se queda la troca. A ver cuántas fuerzas tenemos. Chele, ¿qué le pareció cómo viven? Sí, sí. Va, que a veces uno se queja de cómo vive, va. Pero... Bien conmovedor. Hay otras personas que viven más peor que uno. No me imaginaba que iban a vivir así. Imagínate, y el pedacito que... ¿Dónde viven? Bien, chiquito. O sea, se debe sentir tan incómodo estar allí, pateando lodo todo el tiempo. Todo el tiempo. No, eso también es lo peligroso que es. ¿Lo peligroso? Como te digo, te caes aquí, va. Que ni Dios quiera que pase a alguien, pero te puede molestar un brazo. Y así. Y como decían también, pues las culebras. Las culebras. Las culebras. ¿Sabes qué es lo que sería bueno, verdad? Bueno, la verdad es que a mí me da lástima más porque todos los niños. Entonces, yo digo que sería bueno ver si podíamos conseguir cemento y cementarles por lo menos. ¿Va? A ver, ahí está el pedazo, ¿dónde estén? Lo que dijo, que es provisional. Ah, provisional es. ¿Pieres qué joder? El provisional es de dos, tres años. Y hace una inversión de cemento. Bueno, ahí. ¿Ah? ¿Y ahorita en estos tiempos? ¿Y en estos tiempos? Se van unas seis bolsas de cemento. ¿Cuánto? Se van unas seis bolsas, ¿no más? No, al menos. Cuatro bolsas de cemento. Por ahí llevé cargado de arena y grado. Y así va el bañil. ¿Qué bonito ha sido? El bajo de la aquí, de verdad, vos. No, aquí se va uno. Ah, aquí. Yo pensé que es recto. Mejor que eso. Ah, sí, va. Me acuerdo. Ajá. Mira el rengo. Hay que ver que creció la quebrada esa, ¿eh? Yo supongo que debe traer más agua ahorita. De seguro que debe traer más. En la moto hubiera perdido, güey. Con los contaminadores. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Es que duelen las piedras, por todas. A mí no me duele. En la mañana, así, no más te levantás y caminás así, sí, te duele un poquito. Porque andas como sensible. Tú ves por la sangre, no está bien regada en todo tu cuerpo. Sí, exacto. Pero ya después acostumbrado a un... Que da un gran poco de barro. Está bueno, güey. Y allá en la casa, a ver si estará lloviendo. Ojalá. Es delicio. Sí, está lloviendo allá. Ojalá esté cayendo el grado, pero no. No, qué barro, güey. Un montón de barro. Es que a vos te gusta sacar barro, güey. Sí, figuras. ¿Figuras? O sea, el barro está cabalito para hacer eso, miren. ¿Qué tipo de figuras? Yo hacía eso. Yo hacía carritos. Aviones. Y helicópteros. Ajá. Helicópteros, aviones, de todo. Hasta casitas. Yo hice una vez como primo una casita. Yo hacía las grillitos. Yo hacía casitas también. Puro albañil, como te digo. En mi época. Haciendo casas ahí, güey. Ya imagina, jueguito, haciendo casas. Con barro. Arrepellando. Una vez hicimos una pedida así, jueguito. No te acordás. Yo creo que estamos en esa época. Jolito se hizo un cipitillo eso. Sí. Todo barricón. No, no todo. Jolito se hizo un cipitillo. Mi abuelo tenía bastante pocos. No, mentira. Ya no voy a estar que igual que tenía. Yo lo que estoy le he aprendido. Los pocos que tengo. Ahorita es ella nomás de agua. Uy, mira, qué bonito sabe. ¿Qué hora son? A las once y media. Para tirarse unos panzazos. Está bueno ahí. Oh, por Dios. Lo que está bueno también es que ya me están dando a mí. Es igual que cuando pasamos no está vacío así. No, no está vacío. No, no está vacío. Estaba más fácil. Está fácil. Es así, no quiero. No, no está valiendo más agua. Ya está inundado aquí está. Sí, ya está saliendo el agua. Ahí ya está me escapado. Echale, dicen que esta agua es contaminada. La muchacha dice que le dio una gran picazón. Es que estas aguas son las aguas negras de las casas. Son las aguas negras de la gente que tiene dinero. De la gente que tiene dinero. Ya mira, échale con gran... Con gran hongo. ¿Qué pudo, Melisa? Se paren una piedra. Pura viejita viene caminando. Es que duele. Es la matamorra con limón. Yo no estoy acostumbrada a caminar así. Aquí, sí, está bien fuerte. Hoy sí tenía un buñero y ya se me comportó a mí no más. Pues, él la mira acá. Vives lejos de esa muchacha o... Imagínate cómo le hacía para irse desde aquí a... No sé de qué corría. Digamos de qué... Digamos de qué quieren ir a... Sonzanate, tienen que ir caminando todo esto. Sí, imagínate que está lloviendo todo esto en los lados. Sí. Imagínate. Sí, ahorita ya tienen días de no trabajar quizás por las lluvias. Es que esa bendición de los cien dólares les cayó como... Como el niño, el dedo. Ajá. La verdad que sí. Como agua en un desierto. Sí. Gracias a Dios a él, a su secretor José... Su familia y su familia. José González y su familia. De verdad, es todo por eso nos lo agradezco a nosotros. Para ayudar a las personas. ¡Mate! ¡Mate! No se vayan a caer los de la moto porque le puede hacer burla. ¡Que me duele! ¿Es que? ¿Así viene? ¡Pura viejita! Es que me duele las piedras. Piensa que con hacerle así ya no le va a dolar. Ajá, pero duele más, creo bien. Mira cómo se pasa el agua. Es que las canaletas son bien pequeñas. ¿Son bien pequeñas? Sí, deberían de ser grandes. De esas ondas que hay en la calle. En la propia calle. Ajá. Yo digo que la calle la deberíamos tener así como la tienen ellos allá. El principio, bueno. Sí, la deberíamos tener nosotros ya por la casa. Ah, el carro que da en la esquina. Yo dije, yo no recuerdo. ¿El trailer? ¿Cerca de aquel trailer? Tendríamos que poner el GPS. ¿Cuándo perder? Aquí vamos a subir para arriba. Vamos a darle recto. A la izquierda. Recto a la derecha. Estamos perdidos. Ya nos perdimos. Bueno, entonces, todo estuvo muy bonito. La verdad que me gustó todo. Esperamos que a los suscriptores les haya gustado. Por favor, dejen un sub-like. Compártelo con un familiar, con su novio, cuñada, cuñado, hijo, ex-novio. Con su pareja y su otra pareja. Con todas las personas que puedan. Con todas las personas que puedan. Dígale, suscríbete al canal de Nano. Él hace contenido variable. Si quieres contenido de ríos, ahí hay. Y también, si llegamos a los cien mil, vamos a caldear a Chimri. Sí. A Chimri, es cierto. Así como Chimri, creo que no se va a dejar igual que Diego. A la una le vamos a pasar a la una. Calde, 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 no. Regresamos. Siguiente video, ya bañándolos con los bichos. En el río, dijo. En el río o vamos a ir a ver qué hacemos. Porque está bonito el clima para andar charqueando. Exacto. Gracias.